Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Y en el espacio de Arte Uy en Perspectiva, esta semana, nos acompaña en estudio una escultura del artista Mariví, Hugo Lino. Y nos la presenta Rosana Palota, de Galería Latina. Tengo el privilegio de conocer a Mariví Hugo Lino a través de mi trabajo en Galería Latina. Y lo que quisiera resaltar sobre Mariví es que, además de ser una gran profesional, es una gran mujer. Muy culta, muy cercana. Es un encanto hablar con ella. Una mujer que ha desafiado ciertos retos porque eligió una profesión que generalmente se la asocia más con el hombre. Dentro de la plástica, la escultura en general, siempre se la vincula más al hombre que a la mujer. Es la segunda mujer en tener estudios académicos en soldadura, lo cual realmente no es común. Y cuando un marchand se atrevió a decirle que tenía que elegir entre la maternidad o su profesión, ella no solo le demostró que era posible llevar adelante ambos retos, ambos desafíos, sino que la ha hecho con gran solvencia. Y no obstante eso, ha ejercido la gestión cultural, la docencia, todo simultáneamente. Por eso, mi gran respeto y admiración hacia ti, Mariví, que realmente para mí es un placer poder trabajar contigo. ¿Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras, a través de un programa de lealtad, en donde generas puntos que equivalen a dinero real, para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día, que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das, vuelve. Banco República, nuestro banco país.